El mundo tía a mí nos queda súper un tramea de contra chiquitito Y yo daría lo que fuera para que conmigo te quedes un ratito Dale, contigo me siento bien, contigo me siento bien Eres otro nivel y la ministra Minú El mundo tía a mí nos queda súper un tramea de contra chiquitito